Tres días han sido desalojados por segunda vez los mercados calero y sus descendientes de una propiedad de más de seis manzanas que se disputan con Adolfo Altamirano, apoderado del italiano Juan Carlos Lufiego. Las tierras están ubicadas en la segunda entrada de las colinas del autolavado del kilómetro 9, cuatro cuadras al lago. Obligándonos a salir de algo que es de nosotros, que no lo estamos robando, no somos precaristas. La propiedad, el área mayor era de 17 manzanas y media, pero se fue vendiendo y se quedó solo con 16, solo con seis manzanas y media, que son las seis manzanas que están en disputa. Tienen escritura. Escritura, hasta escritura y todo el tiempo que estuve en litigio. En el 2005, este Giancarlo, a mí me trajo a trabajar la tierra, que la cuidara el italiano. Yo desconocía totalmente el caso de ellos. Ellos le vendieron a ellos, sí, estoy seguro. El italiano me dio un poder especial para que yo trabajara y cuadra la tierra porque era el dueño. A pesar que los mercados caleros aducen que firmaron un acuerdo este 30 de agosto en el Distrito 5 de la Policía, que les permite permanecer en la propiedad, en horas de esta mañana accedieron a salir de las mismas, ante la presencia de un grupo de oficiales. Este documento especifica el acuerdo que nosotros podemos entrar y hacer uso de nuestra propiedad en el tiempo que nosotros querramos. El acuerdo es de que no hubiera violencia ante las partes. Los mercados caleros argumentan que la propiedad les pertenece desde 1964 y que ganaron un juicio al extranjero en el 2008. Otras partes desgraciadamente pues vienen con machete, como decía ella, y esas cosas. La verdad, por parte mía y de mi familia no nos interesa enfrentarnos. Gente, son mis familias que me están apoyando porque yo temo por mí, ¿me entiendes? Yo temo que me hagan algo. Por su parte el vigilante mostró documentos como apoderado del italiano y argumentó que tiene recibo del pago de la propiedad en conflicto. Giancarlo Lofiega les compró esta propiedad de las seis manzanas a ellos. Se las pagó en abono, pero les pagó casi 400 mil dólares. De forma pacífica los mercados caleros accedieron a salir de la propiedad, donde cuantifican que cada vara de las seis manzanas tiene un costo de 60 dólares. Claudia Rivas, Acciones.